Oye, todavía no tenemos precios. ¿Cuánto? No, no, 20 soles. ¡Pongo 30, 30! ¡Pongo 30, pongo 30! ¡No, también! ¿Cómo estás? ¿Es ella esta señora? ¡Hola! ¿Cómo estás, María Pía? ¿Cómo estás? Oye, Sheila, hace mucho que no hablamos, que no nos conectamos. ¡Guau! Mucho tiempo ya, años diría yo. No, ya, tenías que tener tu programa, María Pío, para conectarme. Y, pues, que me ayudes con que esté Closet 6, porque voy a rematar todo, María Pía. ¿Rematar todo? O sea, eso quiere decir que vas a tener precios súper bajos, o sea, al alcance de todos los bolsillos. Ningún Closet 6 ha tenido precios tan bajos como los que voy a tener yo, así que acárrese. Oye, pero es raro, ¿sabes por qué Sheila y sabes por qué Pía? Porque yo, por ejemplo, me remato todos los días y nadie me compra. Por favor, que tú no tienes el Closet de Sheila, pues, la gotita. Oye, pero a ver, ese saquito, ese saquito, ese saquito, ese saquito que está ahí con una pielcita. ¿Dónde? El primerito que estoy ahí. Ya lo viste, Pía, ya lo viste. Ya lo vi, ya lo viste. No, 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 20 soles. Pues, pongo 30, 30. También es de soles. Pongo 30, pongo 30. Sheila, no se arreglamos los 20. No seas mentirosa. No, tampoco tampoco, María Pía. Bueno, dijo 20, ¿no? Lo compro. No, 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 estoy 30, voy 30, voy 30. Estoy 30. También tienes esos. ¿Dónde te lo compraste? ¿Qué historia tiene ese saco? Porque es único. Sí, este saco, sí, este saco me encantó, fue uno, en el último viaje que hice con Luis, este, y hacía demasiado frío, y yo en realidad no tengo como muchas cosas abrigadoras, y para ir a cenar tienes que usar, es como, pues, algo más abrigador y elegante, entonces este lo vi y dije, ay, no, lo quiero. Ya, pero ¿en qué país? ¿En qué país estabas, hijo? ¿En qué país? Este fue en Londres, en Londres. ¡Wow! ¡Ah, en Londres! Ni por foto, con los colores. Bien bonito, ¿eh? Sí, sí. Bien, bien bonito. Esta es hermosa, y aparte es súper dominable. Otra prenda, la verdad, cariño, que tú digas, esta prenda es lindísima, se las recomiendo, no sé, alguno que tenga por ahí un vestido de pronto, un saco. Este es, ven, ven, este, en realidad, este es este vestido también, que todavía no me lo he puesto, no me lo he puesto todavía, y es, ven, vas, ¿no? Ay, qué bonito. Y no me lo he puesto, todavía no me lo he puesto. Pero entonces, ¿por qué lo vas a vender? Una pregunta. No, no, este, este todavía está, todavía como que vamos a, vamos a decirlo, no, no, pero. Pía, Pía y Sheila, Pía y Sheila. Lo que pasa es de que me encanta, María Pía, pero es un poco chico, entonces como que no sé. Ya, ese, ese también lo quiero, también lo quiero. Pero quiero hacer una preguntita, Pía, Sheila. Disculpe la ignorancia, chica. Cuéntanos, carotita. Lo que pasa es que he visto una B, ¿esa es la ropa de Batman? Te parece una marca, es una marca, es una marca. No, 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 es una marca, venga por acá, por ejemplo, por aquí también tengo vestido. Mira, este vestido, ahora que está de más las bodas y eso. Uy, es muy cariño. Mira, esto es tan longuito, está también para el Closet Sale. Y miren, como ven, me lo he puesto una sola vez. También lo voy a vender. Una sola vez y para el Closet Sale. Hasta acá huele el perfume, hasta acá huele el perfume. Sheila, en breve nos muestras un poquito más bien. Sí, chica, linda de mi corazón, mi reina. ¿Dónde está, Pía? Pía, por favor, preséntamela otra vez. Sheila, nuevamente con nosotros. Es que iré adelantando, María Pía, miren este vestido hermoso que está. Tampoco me lo he puesto. También lo quiero. Y también va para este stage. Uy, chico. Mira, pero Sheila se arrepiente y dice, ay, no sé si esto lo puedo vender o no. Mira los zapatos, están lindos, yo también los quiero. ¿Cuánto calzas? Con esos zapatos que son matcha, matcha and matcha también. Son así, están súper lindos. ¿Cuánto calzas? Cuarenta y cuatro. Creo que están mil doscientos. No, digo, ¿cuánto calzas tú? ¿Ocho? Treinta y ocho, treinta y ocho. Ah, perfecto, mi talla, listo, ya está. Oye, Pía, ¿tú quieres todo? Y chica, déjalo para el pueblo. Bueno, mira. Pía, 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 Pía. ¡Gracias!